Como les dije al principio, hoy tenemos la columna de ANSES, obviamente, que siempre decimos es más que importante, sobre todo en estos momentos que estamos esperando algo que roguemos que suceda pronto. Bueno, primero, muy buenos días. ¿Cómo estás, Eli? Buen día. Muy bien, muy bien. Buenos días para todos, buen lunes a toda la audiencia. ¿Cómo andan? Bueno, ojalá que anden todos bien, que tengan un buen lunes, una buena semana. Y bueno, Caro, había un tema muy importante con el que queríamos comenzar, así que bueno, vos nos vas a explicar de qué se trata. Sí, un poquito algunas cosas, como siempre te digo, Eli, venimos acá y charlamos de inquietudes que solemos ver en nuestra oficina también. Absolutamente. Entonces, contarles un poco sobre esas inquietudes o cosas que vemos para aclararle a la ciudadanía en general. Y uno de los temas que escuchamos y que seguramente también es tema de conversación en diferentes lugares sociales, donde la gente se reúne y demás, es esto de qué pasa con la asignación universal cuando una persona comienza a estar en blanco, ¿no? Porque está ese tema de muchas consultas, de gente que viene y te dice, ¿qué pasa si empiezo a trabajar en blanco? ¿Me sacan la asignación universal y entonces qué hago? Bueno, despejar un poco esas dudas y poner claridad a cómo es la situación real. Sí, ojo que es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque se ha escuchado, obviamente, como bien decís Carolina vos, esto de que, claro, le piden a veces hasta a sus patrones que por favor no los pongan en blanco, porque obviamente el trabajo uno lo necesita trabajar, uno tiene que trabajar, pero no quieren que le saquen esa asignación, esa ayuda del Estado. Entonces hay un pedido de por favor no me pongas en blanco, que sabemos que no poner en blanco hoy, y bueno, hoy y siempre, no es para nada un beneficio, a todo lo contrario. Es algo que perjudica completamente al trabajador o trabajadora. Así que, bueno, es un tema muy importante. Exactamente, exactamente. Entonces ese es como el mito o el ideario que hay ahí, ¿no? Dando vuelta. Empecemos a clarificar las cuestiones. Bien. Los trabajadores en general, en relación de dependencia, que aportan a la seguridad social nacional, es decir, ANSES, todo lo que tiene que ver con empresas privadas o empresas nacionales del Estado, pero en general lo que tiene que ver con las empresas privadas, sobre todo en nuestra ciudad que tenemos muchas industrias, tienen o están dentro de aquellos trabajadores y trabajadoras que tengan hijos, dentro del régimen de asignaciones familiares, ¿sí? Bien. Asignaciones familiares significa el salario universal familiar, que no es asignación universal, ¿sí? Lo que conocemos como el salario en blanco. Exacto. Eso es algo que existe y existió siempre. Así que lo primero para decir es, no es que una persona que trabaja en blanco no tiene una cobertura para sus hijos menores, todo lo contrario. Inicialmente, en la historia, lo primero que se tuvo fue el salario en blanco, ¿sí? Primero se pagaba esa asignación familiar en el recibito de sueldo, aquellos que tienen un poquito más de edad se recordarán que en el recibo que se hacía a mano de sueldo nuestros empleadores nos pagaban o les pagaban la asignación y después el salario en blanco y después, un poquito más adelante, ANSES lo descentraliza de los trabajadores, de los empleadores y lo comienza a pagar de forma particular. Entonces, cualquier persona que tenga que entrar a una empresa y demás, no es que pierde inicialmente el salario en blanco. Hoy el tope para cobrar salario son 158 mil pesos en bruto, ¿qué quiere decir? Que cualquier persona que inicia a trabajar y tenga un sueldo por debajo va a cobrar igual la asignación. Así que un salario para sus hijos no es asignación universal, es asignación familiar en blanco. Pero no pierdan esa posibilidad, por supuesto, porque no es real. Hoy el salario en blanco, cuando tenés un sueldo menor a 100 mil pesos, es de 10 mil 120 pesos por hijo, ¿sí? Quiere decir que vos tenés dos hijos y el Estado te paga 20 mil 240 pesos por esos dos hijos, ¿sí? Con un sueldo que es el inicial o es el que empiezan a tener aquellas personas que por ahí tenía una asignación universal. Entonces, realmente no es para nada perjudicial, porque la asignación universal, para que ustedes se den una idea, está en 6 mil pesos, o sea, es menor. Es menor todavía. Es menor, es un poquito menos, ¿sí? Entonces, tal vez que con la tarjeta alimentar, si tenés hijos menores de 14 años, llegás a 22, pero es muy poquita la diferencia que hay. Entonces, siempre, siempre conviene estar en blanco. No es verdad que solamente el Estado asiste a aquellas familias que tienen hijos menores y que no trabajan. ¿Sí? Eso es un primer mito que hay que sacar. Y después hay un caso especial, o muy también comentado y consultado, que hay regímenes especiales, ¿no? Uno de los regímenes especiales es el de casas particulares, Eli, es decir, las trabajadoras de servicio doméstico. Y ahí es donde se da mucho esto de que por ahí, por el sueldo y demás, por la escala salarial que es más baja, muchas mujeres que cobran la asignación universal y la tarjeta alimentar, tienen ese temor de perderlos y las ponen en blanco. Lo importante y muy importante, y esto tanto para las trabajadoras de servicio doméstico, como para el empleador que tiene en su casa una trabajadora de servicio doméstico, la asignación universal y la tarjeta alimentar es compatible con el trabajo de servicio doméstico, de casas particulares. ¿Qué quiere decir? Aunque estén en blanco esas trabajadoras de servicio doméstico, que es lo que corresponde, siguen cobrando la asignación universal y la tarjeta alimentar. O sea, no están dentro del régimen que hablábamos hace un ratito, de trabajadores que pueden ser de una fábrica como Arcor, como Soichu, no. Tienen un régimen especial que les permite seguir teniendo lo mismo que si no tuvieran ese trabajo en blanco. Así que no van a perder en ningún caso ni la asignación, ni van a cambiar su régimen de asignaciones. Trabajo doméstico, de servicio doméstico, es decir, trabajadoras de casas particulares, van a seguir cobrando cuando estén en blanco su asignación universal y la tarjeta alimentar si correspondiera, si tuviera hijos menores de 14 años. Perfecto. Así que acérquense, no tengan ese temor. Es fundamental que puedan hacer, tenerlas en blanco. Por supuesto para la trabajadora, porque es un derecho. Y también para los empleadores que quieren, y cada vez por suerte hay más empleadores que quieren tenerlos en blanco a su personal de servicio doméstico porque saben que le pueden pagar una obra social o van a tener una obra social porque tienen cobertura de RT si pasa algo, porque están dentro de la ley y entonces se quedan tranquilos. Entonces no es real cuando se acerca por ahí un trabajador o una trabajadora de servicio doméstico y una mujer o una ama de casa le dice te quiero poner en blanco y la trabajadora le dice no porque me perjudica. Díganle, aunque sea que se acerquen a la oficina de ANSES, como digo siempre, porque esto no es así. No es así en ningún caso. Entonces van a seguir teniendo su asignación universal y su tarjeta alimentar independientemente de que estén en blanco como corresponda en el servicio de casas particulares. Es muy importante esto, sí, porque es real este mito, como decís Carolina vos, de que mucha gente, sobre todo mujeres que trabajan en casas particulares y trabajan capaz que muchísimas horas y tienen el beneficio, como decís vos, de la tarjeta alimentar o de la asignación y creen que si las ponen en blanco eso se les va a terminar. Digo, no sé de dónde sacaron ese mito, pero bueno, es algo que está como muy instalado. De verdad que está muy instalado. Está muy instalado y entonces tienen ese miedo y ahí empiezan los problemas y a veces pierden trabajo porque esos mismos empleadores le dicen yo así no te puedo tener. Claro. Y prefieren ante el temor o al desconocimiento absoluto perder ese trabajo, ¿no? Entonces, la importancia de saber que esto no es así y de preguntar, vengan, asesórense, tanto trabajadoras como empleadoras, nosotros estamos para darles el régimen y explicarles sin ningún problema. Con respecto a, por ejemplo, cuando pasa lo contrario, ¿no? Que los empleadores no tienen en blanco a sus empleados. ¿Hay una especie de control con respecto a eso o cómo se...? No sé si desde ANSES, pero tal vez de algún otro organismo. ANSES no es el organismo contralor que tenga que ver con la registración de trabajadores, en ningún caso, ni siquiera en el régimen especial de casas particulares, para eso está el Ministerio de Trabajo, que hace controles esporádicos, inclusive en casas particulares, pero la realidad es que nuestro organismo solamente es de la seguridad social y lo que sí implica, obviamente, que es lo que hablamos siempre, tiene toda una correlación, ¿no? Claro. Hoy, en un ratito, vamos a estar hablando de la ley de pago previsional, porque hay muchas mujeres que no se pueden jubilar y, bueno, muchas de ellas, también cuando vienen nos dicen que han trabajado porque anteriormente no estaba el régimen este de casas particulares, era otro al régimen y no estaban en general, o no era un uso y costumbre tener en blanco al trabajador de servicio doméstico. Bueno, eso se fue revirtiendo, la ley de casas particulares ha ayudado muchísimo, tanto a la empleadora poder tenerlos porque el aporte no es tan significativo o tiene alguna subvención del Estado, y también para los trabajadores que pueden ser reconocidos como tal, que es lo que corresponde, porque son trabajadores y corresponde que tengan sus aportes y todos sus beneficios laborales. Absolutamente. Así que, importantísimo, importantísimo, porque está relacionado con esto que hablamos hoy, porque la consecuencia en unos años va a ser lo que estamos por charlar en un ratito, que tiene que ver con que si no llegan a sus años o trabajaron toda su vida y no pueden jubilarse porque no tienen los años de aporte y tienen que hacer algún tipo de moratoria. Exactamente. Bueno, esto, como decíamos, viene de la mano con esta discusión que se está teniendo actualmente con respecto a la posibilidad de tener una moratoria. Como bien dice Carolina, hay mucha gente que ya está en la edad de jubilarse y que trabajó toda su vida, o trabajaron muchos años, y hay años que están aportados, años que no, y no llegan, obviamente, a la cantidad de años que se necesita para poder jubilarse. Para eso existe el Estado, que tiene una moratoria, que no solamente, que además te da la posibilidad, te debería tener que dar la posibilidad de jubilarte, sino que además lo vas a pagar. O sea, no es algo que te regala el Estado, sino que te da la posibilidad de pagarlo y así tener una jubilación, otra entrada. Algo que, por el momento... No, bueno, Eli, sobre esa cuestión que venimos hablando lunes a lunes, la única novedad que tenemos es que se llamó a comisión nuevamente, si bien en el Congreso estamos hablando, en la Cámara de Diputados, si bien no necesita llamarse nuevamente a comisión, porque ya hay un dictamen de mayoría, ¿qué quiere decir? La mayoría de los diputados se han puesto de acuerdo y han sacado un dictamen de cómo debería estar redactada la ley, pero ante la imposibilidad de poder sentarse a debatir la ley y a votarla, han tenido la deferencia de volver a llamar en comisión. Se acercó Fernanda Raberta, dio las explicaciones. Una de las dudas que existía es cómo se iba a financiar esa moratoria, de dónde iba a salir el dinero, para hacerlo claro. Lo importante es saber que en el presupuesto que se votó a principio de año, en realidad a finales del año pasado, que es el presupuesto 2023 nacional, está incluido el dinero calculado para estas 800.000 argentinos y argentinas que hoy no se van a poder jubilar, casi un millón de argentinos y argentinas. O sea, está presupuestado y es un presupuesto que votó la oposición que hoy por ahí no quiere votar también este plan. Es decir, ahí están los recursos, que era una de las cuestiones que por ahí, por desconocimiento de algunos diputados, se decía de que de dónde iba a salir el dinero. El dinero está aprobado por presupuesto por la mayoría de los bloques, muchos de ellos que hoy no están bajando al recinto a votar esta ley. Así que eso era algo que se comentó, que nuevamente con buena intención se llamó a comisión. Lamentablemente hay bloques que no participaron, sí hay bloques de Juntos por el Cambio, que no bajaron o no fueron directamente a la comisión a poder presentar sus inquietudes o contar cuáles eran las cuestiones que seguían estando en desacuerdo y demás. Pero bueno, muchos bloques sí se presentaron con disidencias, pero acompañando y dando quórum. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué pasa en la próxima sesión extraordinaria. No, importante dato a nivel local, Eli, hay 452 personas en Salto, en la última información que tenemos que nos pasó a nivel central de ANSES, 452 adultos mayores, hombres y mujeres en Salto, que tendrían que estar empezando ahora en enero en poder jubilarse y no se van a poder jubilar. Por eso es muchísimo. Son 452 abuelas, mamás, vecinas, amigas, que seguramente todos de algunos tengamos, en donde no van a poder acceder a su régimen jubilatorio, a su derecho a jubilarse. Entonces la cosa se está poniendo cada vez más difícil. Esas personas, perdón, pero esas personas que no están pudiendo ingresar ahora, no van a poder ingresar cuando, si es que sale, por ejemplo, van a poder ingresar sus trámites. Una vez que salga el plan de pago previsional, no se les pasa la fecha ni nada, siempre van a poder acceder, no tienen inconvenientes. Las mujeres hasta los 65 por lo menos tenemos un margen de poder hacerle su jubilación. Pero bueno, sí, pasan los meses y obviamente la frustración, la decepción, esperaste toda tu vida cumplir los 60, porque lo que suele suceder es que lo que vemos son mujeres o hombres también, que vienen contando cuánto les falta, me falta un año para jubilar, me faltan dos años. Ya habían venido a averiguar, muchos de ellos ya habían venido a averiguar, les dijimos vení cuando cumplan la edad, que hay una moratoria y hoy se encuentran con que les tenemos que decir que la historia ha cambiado, que la moratoria no está en la mayoría de los casos, no se pueden jubilar. Entonces la verdad que nada. Es frustrante. Es muy frustrante. Muy frustrante. Dijiste algo interesante en todo esto que explicás. Dijiste, bueno, algunos ignoraban que ya estaba dentro del presupuesto el dinero que se necesita para poder darle a esta ley ya, que esté en marcha. ¿Quiere decir que no lo leyeron? Bueno. ¿Qué votaron? No, pregunto desde acá. ¿Qué votan entonces? ¿No leyeron? ¿No leen lo que votan? Sí, bueno, no sé, tenían esa inquietud muchos, la verdad que es terrible. No, no, pero aún no le da risa, pero es terrible. Sí, es terrible. Es terrible que esté tanta gente ahí ganando una torta de plata, una cantidad de plata que no se puede creer. Porque hay un dato. Ustedes recordarán, seguramente ustedes que lo están escuchando, Caro también, que yo siempre pongo este ejemplo porque es muy claro. Mi ley, ustedes saben que mi ley, ¿no? Está dentro, ¿no? Bueno. Él dona todos los meses lo que cobra. Cuando él empezó a cobrar, empezaba a donar 300 mil pesos. Hoy está donando 600 mil. Entonces quiere decir que todos ellos duplicaron su sueldo. Y así todo, teniendo esa posibilidad y todos los beneficios que tienen, no son capaces ni siquiera de leer lo que tienen que aprobar. Porque después se oponen a cosas sin saber que ya estaba dentro del presupuesto que se votó para el 2023 la cuestión de la moratoria. O sea, es increíble. Yo creo que ahí puedes tener dos cuestiones. Muchos no lo... O algunos pueden no saberlo. Por suerte no son la mayoría, en general, de todos los bloques. Pero puede haber alguno. Y hay otros que en realidad lo usan un poco como boletilla, ¿no? ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Estamos fundidos? ¿Cómo podemos gastar ese dinero? A ver, sí, obviamente que la situación del país es compleja y que los recursos hay que direccionarlos. Pero bueno, en este caso puntual estaba presupuestado porque era una decisión política abarcar a estas 800.000 personas y también hacer esta modificación. Porque sí, obviamente a lo largo del año se van a jubilar y va a haber que empezar a pagarle la jubilación. Pero también el ingreso que va a tener, el incremento que va a tener ANSES es mayor porque lo que se está haciendo esto, como bien vos decías en un principio, es lo van a pagar. No es que es algo que se va a regalar. Entonces van a pagar y va a haber un ingreso. Y eso son 800.000 personas que van a nuevamente aportar al sistema. Exactamente. Y que hoy no está ese ingreso. Entonces, obviamente en términos económicos es un círculo, no es un circuito. Hoy sí es verdad que el Estado tiene que hacer el esfuerzo, es decir, todos los argentinos y argentinas, de sostener a estas 800.000 adultos mayores. Pero es una realidad que es gente que trabajó toda su vida, con lo cual le estamos restituyendo un derecho. Y que también va a poder aportar e incrementar los recursos del Estado e inclusive los recursos de todos los trabajadores para que puedan tener una jubilación mejor, otro acceso. Siempre también decimos de subir las jubilaciones, de que hay que dar una recomposición a todas las jubilaciones. Y también es real que todo eso requiere de que el sistema de recursos económicos del Estado Nacional se vaya incrementando. No vía impuestos, que es lo que siempre hablamos, o no necesariamente, pero sí de esta forma son 800.000 personas más que contribuyen, porque hay un porcentaje de esa jubilación que va a ir vía moratoria nuevamente a reforzar el Sistema Nacional de la Seguridad Social. Bueno, impresionante. La verdad que es un tema importantísimo, que podemos estar hablando mucho. Pero bueno, lo que sí, como siempre decimos, como ya estamos diciendo cada lunes que nos vamos, ojalá puedan sesionar. Cada vez falte menos, ojalá. Yo creo que sí, cada vez falte menos, pero es importante seguir en agenda con este tema, porque eso es lo que demuestra que es importante para todos los argentinos, en nuestro caso particular, para estas 452 familias, digo yo, porque cuando vos padecés que una mamá o una abuela no se puede jubilar, y la ves triste, y la ves angustiada, como la vemos nosotros en la oficina cada vez que vienen, la verdad que es un tema que no lo tenemos que dejar pasar, tenemos que tenerlo en agenda siempre, hasta que esto salga, porque para eso están nuestros representantes en el Congreso, en la Legislatura, nuestros representantes locales también, digo, no podemos resignarnos, ¿no? Hay que dar la batalla hasta que esto sea una realidad. Excelente. Ojalá que sea así. Caro, muchísimas gracias. Por favor, a ustedes, que tengan buena semana. Nosotros vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida.